Unas milanesas. Milanesas, exactamente. Pero hoy cocinamos, claro, este lunes, cocinamos con Vélez. Así es. Presentamos la amplícita línea de especies las que más saben en el mundo de la gastronomía, como Dante, dicen que las especies Vélez hacen maravillas en sus preparaciones. Es verdad. Tus comidas saben mucho más sabrosas porque definitivamente las especies Vélez son las dueñas del sabor. Así que ponele color a tus comidas, orégano, pimentón, pimienta blanca, moscada, condimento para arroz, comino, laurel. Hoy Dante trae unas exquisitas milanesas de cerdo con puré de batatas condimentadas con los productos de Vélez. Encontrará la variedad más completa de especies en los exhibidores Vélez de su supermercado de Conquia. Muy bien. Qué memoria que tenés para acordarte de todo el agarto, ¿no? De acuerdo. Increíble. Tengo una técnica. Ah, tenés una técnica. Técnica para acordarte. Muy bien. Y bueno, como ya lo anticipamos, la receta de hoy es milanesa de cerdo, el agarto lagarto que vamos a acompañar con un buen puré de batata. La batata que se lleva tan bien con el cerdo le va a quedar espectacular esta recetita. Y el corte que yo elegí para hacer las milanesas en el caso del día de hoy es el carré, pero pueden utilizar cualquier pulpa de cerdo, ¿no? Pueden conseguir pulpa, inclusive se vende pulpa de cerdo. Este, no les recomiendo la bondiola, pero pueden hacerlo así con esta. Van a salir chiquitas y van a salir muy buenas, ¿eh? Mirá vos. Se pueden hacer perfectamente fritas sin ningún problema. Se puede tratar esta carne igual que la carne de ternera, lagarto, ¿eh? Mirá vos. Y vamos a aprovechar justamente estas especias para poder condimentar. Nos resuelven la vida, porque no hay que picar el perejil, el ajo, y esto está todo fresco. Que eso es lo bueno. Es lo bueno. Son especias frescas, empaquetadas frescas, y con toda la calidad, lagarto. Es linda. Por eso elegí usarlas. Sí. ¿Y cuánto va a salir esto, más o menos? Mirá, yo en la recetita del día de hoy, lagarto, gasté 480 pesos. Lo más caro de acá es la carne de cerdo, porque las batatas son relativamente económicas, un poco de pan rallado, un toquecito de leche, y con eso vamos a hacer nuestra receta que va a quedar exquisita el día de hoy. Se pueden hacer también si quieren al horno, ¿no? Ah, también al horno. Claro, por supuesto. Para los que no quieren comer fritos. Exactamente. Pero bueno, le vamos a poner un buen aceite y entonces queda... Se puede freír inclusive en la misma grasa de cerdo también. Claro, grasa de cerdo. El doctor Zabag la recomienda tanto como, o más, que el aceite de girasol es preferible no utilizarlo. Claro. Bueno, Dante, venimos en un ratito para comer las milanesas con batata. Muy bien, yo te espero. No te olvides, lagarto. No, yo vengo... Después te colgás hablando del carnaval, y Dante, y te olvidaste. Ponele que yo me olvide, me chiflás y listo. Claro, listo. Y yo vengo para acá. Que pegue un zapuca y de allá. Bueno, hoy cocinamos unas milangas de cerdo. Sí, señor. Tremenda. Espectacular. Tremenda. Bueno. Claro, los productos Vélez los podés conseguir en todos los... En todos lados. En todos lados. En todos lados vos lo podés realizar en tu casa, porque podés sacar el chef de adentro, el que llevas adentro. Porque si tenés Vélez, tenés la mitad garantizada. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. ¿Cómo estás? Hola, Pato, ¿cómo te va? Mirá qué chiquitito cortaste las milanesas. Son las corté bien finitas para que rindan. Era un trocito pequeño, pero fíjate que van a salir tres milanesas por persona, así que bien. Muy bien. Esto es, recordemos que es carré de cerdo lo que estamos utilizando. Y para condimentar las milanesas, la mejor forma de hacerlo es condimentar el bife, no los huevos, como generalmente uno piensa que se debe hacer. Entonces le ponemos acá, primero un poquito de la provenzal, que vamos a utilizar para las milanesas. Ajo y perejil hay que ponerle siempre. Ahora le vamos a poner un poco de pimienta, pimienta blanca, puede ser también pimienta negra, si quieren. O rosada, que es más suave. También, también. En realidad la pimienta rosada no es pimienta, ¿sabías eso? No. Es otra variedad. Es otra variedad. Pero se le conoce como pimienta rosa. Muy bien. Agregamos un poquito de sal ahora, sal fina, por supuesto. Después se le puede agregar también un poquito más sobre los huevos. Y ya de esta forma nos garantizamos que los bifecitos van a estar bien sabrosos y bien condimentados. Muy importante. Porque si ponemos solamente los condimentos en el huevo, muchas veces sucede que después quedan desabridos. Y no sabemos por qué. Porque hay que condimentar siempre primero el bife. Y una vez que tenemos los bifecitos ya condimentados, los ponemos uno sobre otro. Entonces, ¿qué pasa acá? La cara de abajo, claro, que no estaba con condimentos, se condimenta con los mismos bifecitos que tenemos. He aprendido una técnica en el día. Claro. Exactamente. Ahí está, ¿ves? Se impregnan unos con otros. Ahora tenemos de los dos lados con el mismo bifecito. Es como las cartas. Exactamente, exactamente igual. Y otra cosa es que le hice un cortecito en la parte de arriba. De la grasita. En la grasita para que se encojan menos o se deformen menos. Primero se pasan por harina. Una vez que las pasamos por harina, pasamos por huevillo. Prestame un segundito, por favor. Huevos batidos con apenas una cucharada de leche. Sí. Esto hace que quede más ligero el huevo y que sea más fácil que se impregne, porque si no queda como demasiado gomoso y es un poco difícil que se impregne bien. Yo lo hago con leche también. De esta forma quedan perfectos. Si no tienen leche, lo pueden hacer con agua. Había gente que antiguamente lo hacía con soda, porque decían que quedaba más esponjoso, más sequito. Lo pueden hacer también. Si quieren le ponen un poquito de soda y de esa forma van a lograr que el huevo quede más ligero. Ahí está, perfecto. Bien. Mirá cómo quedan los bifecitos. Las sacudas y listo. Hermosos quedan. Y una vez que las tenemos sobre la tabla, si queremos, las podemos presionar un poco para que se pegue más el pan rallado. Me encantó esa técnica. Ahí está. Entonces, vamos de nuevo por harina. Recordemos cómo era el proceso. Harina, huevos ahora, pan rallado y ya tenemos nuestra milanesita lista. Qué rico. Así que en el próximo paso te cuento cómo la freímos. Así es. Hacemos nuestro puré de batata, que ya tengo la batata hirviendo en el agua. Y ya tenemos prácticamente nuestro plato terminadito. Mirá qué práctico para este lunes de carnaval. Qué rico también. Espectacular. Sí, me encanta la batata. Bueno, mi puré. Milanesita para toda la familia. Para toda la familia de cerdo. De cerdo en el día de hoy. En el día de hoy. Qué bueno. Que quedan muy buenas las de cerdo también. Hay que animarse a hacerlo. Sí, son riquísimos. Sí, estamos acostumbrados a las de pollo. A las de pollo o a las de ternera. Darío, los otros días que nos vino, hizo costeleta de cerdo. Costeleta de cerdo, sí. Claro. Sí, 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 sí. También, exactamente. Este es el mismo corte de la costeleta, obviamente que sin hueso, que también se conoce como chuleta cuando tiene hueso. Ah, la chuleta, claro. La chuleta de cerdo es el carré de cerdo con hueso y justamente es lo que estamos utilizando hoy, pero deshuesado. ¿Pero es mejor sin hueso, lagarto, o con hueso? A mí me gusta sin hueso. Claro, eso depende de los gustos. El hueso le da el sabor. Eso sí, es la milanesa, ¿no? Sí, sí. La costeleta con hueso. No, claro. La costeleta con huesito. Es muy incómodo. Y yo discúlpame, Dante, la curiosidad. Sí, te disculpo, lagarto, te disculpo. ¿A los bifecitos los cortaste a mano o a máquina? No, a mano, lagarto. ¿Con qué máquina lo voy a cortar? ¿Con el cuchillo que tenemos acá? Qué parejito. No, lagarto, pasa. Es el cuchillo, lagarto. Qué pulso, ¿no? Es el cuchillo. Qué milimétrico, lagarto. Lunes, entonces, de milanesa de cerdo con puré de batatas que ya están cocinándose, ¿eh? Así es, milanga de cerdo para todas las familias. Si le quieren poner huevo frito arriba, pónganle, no hay problema, no pasa nada. Sí, la carne esa es del Mercadito del Cerro. El único lugar donde yo compro la carne, lagarto. La calidad garantizada, tienen cerdo, ternera, el pollo que no se achita. Muy buenos productos tienen los muchachos, ¿eh? Bueno, le mandamos un saludo a los muchachos del Mercadito del Cerro. Bueno, porque si no, ¿qué vamos a comer nosotros? Sí, justo, recién saqué la última milanesa. Bueno, llegamos al final de la receta de hoy, desarrollada con todos los productos de Vélez. Una marca de familia, productos, calidad y buen precio. Así es. Y buen precio. Y bueno, aquí está ya emplatado las milanesas con un besito de batata. Sí, señorita, milanesas de cerdo que hicimos el día de hoy, de carré de cerdo, la verdad que quedan brutales. Si nunca las probaron, anímense y prueben. Ya, pues son deliciosas. Deliciosas. Entonces, recordamos la receta del día de hoy. Sí. Como no, los ingredientes que utilizamos hoy fueron un kilo de carré de cerdo, un kilo de batatas, medio kilo de pan rallado, cuatro huevos, leche en cantidad necesaria, provenzal, nuez moscada, sal y pimienta a gusto y aceite en cantidad necesaria. Me encantó como los cortaste porque, bueno, va a alcanzar para todos. Dante siempre multiplicando los alimentos, definitivamente me encanta. Y bueno, dentro de un ratito lo vamos a probar entonces. Pero indudablemente, como todo, te queda rico. Gracias, gracias. De verdad. Gracias.